¡Fuego! 207 años después, hoy y en su honor, volvemos a este lugar en el que se le recuerda con este monumento como héroes de nuestra ciudad y rendirles este merecido homenaje a su memoria. Tenemos nuestros propios héroes del 2 de mayo, hay un monumento dedicado a ellos en la plaza de los hermanos Rejón. Dos hermanos, dos hortelanos de Leganés que fueron fusilados en lo que hoy es la universidad. Es historia, es un pequeño pedazo de historia de Leganés y también un pequeño pedazo de historia de España. La verdad es que honrando a nuestros héroes nos honramos a nosotros mismos. Yo lo digo siempre porque si no recordamos a aquellos que han hecho cosas grandes por nosotros, por la patria, pues de alguna forma perdemos perspectiva y dejamos de saber quiénes somos. ¡Gracias! 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 Es una exaltación, el enaltecimiento, la llegada de la primavera, ¿no? Coincide, además, se lo pusieron precisamente con el 2 de mayo, que fue el día del alzamiento, frente a las tropas napoleónicas, como sabemos, con los dos alcaldes de Móstoles, y se celebra esta fiesta pagana, que no tiene nada que ver, o ciertamente, la iglesia. Por eso, pues quizá lo prohibió en bastantes años, que no tiene maldad ninguna, porque además, si vemos, como he dicho antes, es la llegada, la eclosión, la explosión de lo bonito, de lo florido. Y además, bueno, pues estamos rodeados de las mallas, las cuatro casas regionales, es una tradición muy bonita, que celebran todas las casas, es tradición, por supuesto, también de Leganés, porque las casas regionales y sus miembros, pues son miembros preponderantes y constitutivos, ¿no?, de nuestra realidad cultural. Gracias.